Hoy la problemática adolescente es un tema que está muy vigente. Profundizamos con Miriam sobre el mismo. Con este tema adolescentes, ¿cómo definiríamos adolescencia hoy en estos tiempos que estamos viviendo? Bueno, digamos que en la adolescencia el adolescente está construyendo su identidad. Y estamos en un momento difícil en el sentido de que hay muchas configuraciones o estructuras que están en quiebre o están en crisis. Con lo cual, esta identificación o esta construcción de la identidad se ve dificultada. Porque en ocasiones, bueno, aparecen, digamos, el adolescente no encuentra respuestas y se refugia en grupos. Es decir, por pertenecer acude al alcohol o a la droga. Creo que la cuestión de, digamos, si uno apunta a poder darle al chico proyectos que le sean vitales, donde él pueda ser el gestor de esos proyectos, estaríamos como contribuyendo a la construcción de esa identidad y evitaríamos la confusión del rol, ¿no? El tema con la familia es un tema, también los padres se preguntan, ¿es bueno poner límites? ¿Hasta dónde pongo límites sin confrontar demasiado con el chico? En esos casos, ¿qué se recomienda? O sea, todos los padres que nos están viendo, decirle, o qué consejos, decir, cómo manejar a los chicos en esta etapa. Es un tema muy actual, de hecho, la verdad es que hay muchos papás que consultan por orientación a padres, porque se encuentran absolutamente desorientados. Yo diría que habría que encontrar un término medio en esta cosa de la inseguridad que vivimos, que es real, donde los padres se ponen, se asustan y se ponen a veces muy paranoicos, y desde el lado de los chicos que se sienten controlados, que el celular suena un montón de veces, es difícil, pero creo que, bueno, me parece que es a través del diálogo y de la comunicación y no de la represalia, ¿no? Porque creo que la represalia lo que trae en esta etapa es justamente un mayor desafío y, por ende, muchas veces una mayor confusión, ¿no? Bueno, Miriam, te agradezco muchísimo esta nota. No, por favor, un gusto, un placer, gracias a ustedes. No, a vos realmente, bueno, y espero que esta nota le sirva realmente para, bueno, aprender un poquito más y, bueno, a ver cómo manejamos el tema de la problemática adolescente hoy. Desde Spacolmenia, Alejandra, una vez más, comparte con nosotros las virtudes que te ofrece este lugar. En este caso, a ver, ¿este aparato qué es? Pues última tecnología, me parece, ¿eh? Así es, esto corresponde al ultrasonido con cavitación, el último ultrasonido que ha ingresado al país, tecnología realmente efectiva para hacerle frente a las afecciones estéticas. En este caso, lo vamos a utilizar para la celulitis, pero también tiene una respuesta muy favorable para la modelación del contorno corporal. Lo acompañamos con un masaje reductor o un drenaje linfático, ya sea cuál sea el objetivo que queremos obtener. ¿Y los tiempos de tratamiento? ¿Qué personas en qué edades, más o menos un rango de edades, utilizan este tipo de tratamientos? Es importante esta pregunta, Silvina, porque nosotros queremos aclarar que, dada la circunstancia de cada persona que llega al spa y la edad y el contexto donde está, donde se desarrolla, vamos a tener diferentes resultados. La renovación celular de una señorita de 20 años no es la misma que de una señora de edad madura. Por consiguiente, las respuestas van a ser en otros tiempos. Y esto es importante aclararlo para que ustedes tengan en consideración que no todos los tratamientos responden a los mismos tiempos. Están determinados a factores y a causas establecidas por la edad, por el hábitat y el desarrollo cotidiano. También tiene que ver mucho, ¿no? El ritmo de vida de la persona, esa actividad física, la alimentación, son muchas cosas. No es que venga a hacerme tratamientos. Sí, exactamente. Hay que poner mucho de uno mismo y también tener una constancia para ver los resultados. Así es, así es. Nosotros sugerimos que también hagan consultas con sus nutricionistas para tener equilibrada todo el tratamiento y sobre todo el deporte. En aquellas personas que no pueden hacer deporte, le estamos ofreciendo la electroestimulación con corrientes rusas que estaría reemplazando al gimnasio. ¿De acuerdo? ¿Vamos a trabajar con el ultrasonido entonces? Dale. Altyazı M.K. Altyazı M.K ¡Gracias por ver el video! Recuerda que podes participar del sorteo del voucher de Spacolmeña Envianos tus datos a plantop.com.ar Que a fin de mes haremos el sorteo Muchas gracias y hasta la próxima semana ¡Gracias por ver el video!